¿Te sorprende este estado de situación? Mirá, yo creo que el estado de indefensión de la población, sobre todo de la población trabajadora, es muy grande, porque el problema es que el Estado no es un ente abstracto, el Estado es una institución que responde a los intereses de la clase dominante, y esto hace que ampare los negocios del narcotráfico, que deje actuar, que deje actuar lugares donde todo el mundo denuncia, y esto se cobra víctimas. Nosotros estamos denunciando fuertemente que una compañera del pueblo obrero de Parque Avellaneda, digamos, apareció muerta en una situación donde hay enorme cantidad de denuncias sobre responsabilidades de un lugar donde, con muchas denuncias de los vecinos, ahí maltratan mujeres, maltratan gente, aparenta ser un lugar de diversión, y sin embargo es un lugar de venta de drogas y de maltrato y vejámenes. Así que desde ya toda nuestra solidaridad con Claudia Topalocote y con su familia, y bueno, reclamamos que se investigue a fondo este hecho, porque es lo que le pasa a muchísima gente, y esto es el tema. Algunos llegan a la tele, otros no llegan a la tele, y no se saben. Y otros pasan, porque esta es la situación que se vive hoy en Rosario, y en los barrios conurbano, y en los barrios de la ciudad. Y ahora te sorprende, y está Leo Grosso con nosotros, le agradecemos que su visita, le pregunto primero a Romina, y después la primera pregunta para Leo, digo, te sorprende que la discusión en determinado momento, vamos a elecciones presidenciales este año, y se va a discutir menos Estado, no más Estado. Yo lo que veo es que cada vez hay menos Estado, no más Estado. Bueno, vuelvo al mismo tema, la cuestión es que justamente la presencia estatal en muchos aspectos se demuele a propósito, se vacía a propósito. Vos lo tenés en todos los rubros, salud, educación, para ir a los más amplios, al mismo tiempo que hay una complicidad de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, y de muchísimos sectores de funcionarios, por ejemplo, con las bandas del narco y con todas las grandes organizaciones delictivas. Y si vos ves la situación de educación, de salud, como en su momento ocurrió con los ferrocarriles y demás, el vaciamiento y el mal funcionamiento, en muchos casos, de las instituciones públicas, tienen que ver también con una justificación de la privatización, con una justificación de armar negocios, y también con el desprestigio. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, se resuelve, por ejemplo, garantizando presupuestos para que los hospitales y las salas de salud funcionen bien, para que las escuelas funcionen bien, etcétera. Y eso es lo que no está en muchos casos, ¿no? Nunca confié en Massa porque entiendo que justamente lo que fue a hacer Massa cuando fue designado como Ministro de Economía es tratar de garantizar el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso implica ajuste. Y la famosa idea del volumen político es, bueno, si tiene las herramientas y la espalda para llevar adelante el ajuste, y el ajuste que se está viviendo es brutal. Mirá, estos datos que planteó el INDEC, esto se palpa en la vida cotidiana. Nosotros el sábado hicimos un plenario del Partido Obrero en el marco de una campaña por un congreso del Frente Izquierda en Lanús. Al margen del calor que pasamos, por supuesto, lo que fue muy importante de ese plenario es que vinieron compañeros y compañeras de todo el país. Y el relato de lo que se está viviendo desde el punto de vista de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, la juventud, en todo el país, es muy duro, muy duro, porque el ajuste se vive en salarios que no alcanzan, como ustedes marcaban, que lo único que puede aparecer como oportunidad laboral es un trabajo no registrado, completamente amparado por los gobiernos, por el Estado. Por eso también hay un rechazo de todo un sector que, digamos, los fachos libertarios, los mille y compañías... ¿Cómo le decís? Fachos libertarios. Se paran en una cuestión que tiene un dato objetivo, que es que el Estado es cómplice de estas situaciones. Entonces hay que explicar que esto no se resuelve con flexibilidad laboral, con privatizaciones, con una receta que ya fracasó en Argentina, sino que se tiene que resolver justamente terminando con los privilegios de aquellos que saquean el país. Y esto me parece importante porque justamente el punto, nosotros lo vemos incluso en el Congreso, que se legila y se legila todo el tiempo cómo darle más beneficios a los sectores patronales para que no paguen los aportes jubilatorios, para que no respeten los derechos laborales y demás. Entonces después alguien dice, qué barbaridad, los jubilados están por abajo de la línea indigencia. Y no, si se sigue permitiendo y no se hace una campaña seria de blanqueo laboral, bueno, va a seguir ocurriendo esta situación. Romina, vos recién caracterizabas a la opción que uno la puede vincular más a Javier Milei, que forma parte de ese 20% que en la última elección sorprendió y que las encuestas hoy por hoy lo siguen posicionando bastante bien. Viene con un discurso de menos Estado, como bien decía Agustín, pero lo que se canaliza ahí, lo tomaba recién Leo, es una molestia de alguna manera con los últimos gobiernos. Van un gobierno de Juntos por el Cambio y otro del Frente de Todos, que no solo no resuelven, sino que parece que hacen que las cosas van peor. ¿Por qué un espacio como el de Milei logra pegar ese salto tan importante y si bien la izquierda viene creciendo, no logra sacar esos márgenes que sí logran conquistar estos sectores con discursos más violentos y con recetas que, como hoy es Bóndecis, han fracasado en la Argentina? Bueno, primero vamos a ver si sacan esos porcentajes, porque a pesar de toda la campaña también en la última elección, los que nos posicionamos como tercera fuerza en el país fuimos el Frente Izquierda. Entonces, el 10% en La Matanza lo sacó el Frente Izquierda, en Moreno, en Merlos, José C. Paz, hasta en Coronel Pringles. Entonces, quiero ver si gran parte de todo eso, que también es un operativo, decir, bueno, no tienen tanto porcentaje acá y allá, realmente tiene un correlato con la realidad. Ahora, hay un hecho que también es importante en por qué se impulsa esa salida y se le da máquina y se lo presenta y se los promociona, que tiene que ver con que el descontento efectivo con todos los gobiernos de estos 40 años de democracia, porque uno ha empeorado la situación del otro y todos los indicadores de la vida de la población retroceden. Hay una posición deliberada en que vaya ese descontento hacia esta ultraderecha, digamos. En ese sentido, nosotros justamente nos estamos dando una intervención en las barriadas, en los lugares de trabajo, en la juventud de organización para enfrentar el ajuste y también para enfrentar esas recetas y esos planteamientos que en el caso de que alguna persona termine acompañando esos planteamientos, van a ser esos posibles funcionarios, esos posibles dirigentes los que van a llevar adelante las medidas que los van a terminar pisoteando y aplastando. Entonces, esto también es importante y es una batalla que nos hemos propuesto junto con Gabriel Solano, que hemos sido propuestos por nuestros compañeros como la precandidatura del Partido Obrero dentro del Frente Izquierda para discutir cómo conformamos. Hoy se votó en... Sí, mirá, creo que retomando lo último que decía Leo, se ven expresiones. Justamente en la provincia de Buenos Aires aparece también Esper como candidato que intenta colocarse, ahí compiten todos, digamos, Esper, burlando, cuando parecieran todo con un discurso parecido, pero esto es muy peligroso. Ya, por cierto, es peligroso que alguien que no se sabe bien cuál sería su programa de gobierno haya aprovechado para instalarse y de algún modo instalar una candidatura en una situación tremenda como ha sido el asesinato de Fernando Baez Sosa. Pero a la vez, lo de Esper, yo lo traigo a colación porque no es solo gente que habla, es gente que amenaza. Y justamente esta semana ocurrió un hecho gravísimo. Esper amenazó de muerte a Eduardo Chiquito Bellibón y el dirigente del Polo Obrero. Sí, va de muerte, ¿no? Esto, va a la cárcel. Va a la cárcel o bala, pero aparte focalizado, llamando de alguna manera a actuar en contra de él. O sea, no es solamente un Twitter que ya de por sí es muy negativo y muy grave, ¿no? Sino una incitación a que bandas, individuos puedan actuar. Ya lo hemos visto actuando estas bandas que no se quieren investigar en el atentado a la vicepresidenta. Y, por lo tanto, no es un tema menor. Nosotros, de hecho, vamos a denunciar a Esper. El día martes hacemos una conferencia de prensa en la puerta de Comodoro Pi porque vamos a hacer todas las denuncias legales, políticas que corresponden porque esto es una instigación al asesinato. En un marco donde, justamente, ese tipo de expresiones son para qué. Para tapar un poco el motivo por el cual la gente se moviliza. Que es, por ejemplo, enfrentar el despido de 160.000 compañeros de la impotencia del trabajo, denunciar el ajuste, etc. Entonces, me parece que esto es importante porque, bueno, coloca en qué términos intervienen estos sectores. Son muy peligrosos y hay que ponerle un freno a cualquier... intervención fascista desde el vamos. Y lo último que quería decir es que ustedes mencionaban la situación de La Pampa. Un poquito retomando una cuestión anterior, nosotros vamos a presentarnos por primera vez para los cargos provinciales como Frente Izquierda. Así que estamos muy contentos. El 12 de mayo se votan en La Pampa. Claro, es la primera que viene. Entonces, es muy importante esto porque, bueno, quiere decir que el Frente Izquierda justamente va aumentando su organización y su profundidad. Y en ese sentido, bueno, vamos con Luciano González Caviatti como candidato a gobernador. Esto, digo, es que en concreto porque entendemos que justamente es la tarea del momento presentar justamente una alternativa clara al derrumba que nos han llevado este gobierno y todos los anteriores. Por ejemplo, el vendedor callejero dice, che, la verdad que la gente me compra menos. ¿Es así, Romina? Mirá, yo creo que acá hay dos cosas. En primer lugar, tengamos claro que los anuncios que en su momento hizo Maza y los que están contenidos en el presupuesto 2023, hablan de una inflación proyectada del 60%. Ya para el año, ¿no? Ya con una inflación, si se corroborara este 6% y demás, bueno, está indicando que difícilmente se llegue a esa proyección. Sin embargo, ¿dónde sí empieza a aparecer ese índice? En las discusiones paritarias. Entonces, el planteamiento de que las paritarias no pueden superar el 60% opera como un techo al salario que varios dirigentes sindicales de lo que nosotros llamamos la burocracia sindical están dispuestos a acompañar. Ya la UTA cerró un primer semestre por el 31%. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores municipales cerraron también por un 60 en comodísimas cuotas. Y hay otros ejemplos que se van sumando en este sentido que justamente van a contramano de esta realidad la pérdida del poder adquisitivo real de los salarios del último año y de los últimos años. Venimos desde mediados del gobierno de Macri en adelante, en franco descenso, y con una agudización de los problemas laborales, de la precarización, de la pérdida de calidad del empleo, y, por supuesto, del encarecimiento de los alimentos, llevando a situaciones cada vez más desesperadas. Entonces, yo creo que acá hay un problema que es serio, que es que justamente donde se aplica, en primer lugar, el ajuste, es sobre esa pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones, y eso es también lo que hay que enfrentar muy fuerte. Nosotros lo planteamos desde el Partido Obrero, del Frente Izquierda, la necesidad de un aumento de emergencia, que recupere lo perdido, que recupere lo perdido, y a partir de ahí tiene que haber cláusula gatillo por inflación. Porque si no, es el trabajador la variable de ajuste, y esto es lo que viene pasando sistemáticamente, ¿no? Sí, no, en el sentido siguiente, recordemos que cuando más asume, asume en el medio de una gran crisis económica, con una inflación que superaba el 7%, entonces, frente a esa situación que más tenía que ver con justamente esa crisis, una corrida, una presión, el tema de, digamos, el control de la inflación, o haberla podido poner en caja, bueno, es muy relativa, porque los indicadores, de todas maneras, son muy altos, y por eso terminó la inflación del año en 94%. Entonces, yo creo que esto hay que ponerlo, porque estamos ya tan acostumbrados a que la inflación sea altísima, y siempre recordemos que la inflación es un promedio, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que los productos de primera necesidad sigan estrictamente ese promedio. Muchos casos están por arriba. Y hay que tener otra cosa clara, que es que los precios justos, o en su momento fueron los otros programas de precios, cuidados y demás, están en general en las grandes cadenas de supermercados, y no están en los comercios de cercanía. Y todos los estudios, digamos, más o menos serios, encuestas, trabajos de campo, demuestran que en la mayoría de las barriadas populares se compra en no más de cinco cuadras de la vivienda, y en general la comida del día, día por día. Día por día sin posibilidad de adelantarse un futuro aumento, y con otros precios. Y entonces esto también hace que muchas cosas sean mucho peor que el promedio estadístico o la proyección estadística que se hace. Y tienen que dar para más la comida. Romina, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.